Oigo, estaba viendo el mapa de... Tenemos a Viper con vikingos En el lado, digamos, noroeste Y en el sureste tenemos a Lirikon indios Bueno, ¿qué nos puedes decir de mapa de Viper? ¿Está ahí, Nico? Está ahí ¿De quién? De mapa de Viper Algo el oro que está delante Esto está bastante bien todo O sea, si lo tuviera que calificarlo Calificaría como bueno Como bueno Era algo... Bien, teniendo, digamos Y el de Leré Joder, no me estoy quedando sin bot Sí, es mucho mejor, digamos O sea, no mucho, pero... Es mejor, digamos El oro y la madera atrás Justo atrás también Tiene lobos que se al costado Que se cierran fácil Y a la izquierda tienen... Para cerrarse fácil Yo no creo que Viper le pueda hacer daño Salvo que vaya más Está en Castillo recién O Elirri va a cerrar con Casas Dos militares El caso es que el vikingo no puede ganar en feudal al... Al indio o no debería? No, no hay forma Y en Castillos también lo ve muy complicado Aunque tiene más acciones, obviamente Los ballesteros pueden hacer muchos problemas Obligaría al indio ahí a... Sí, pero... A salir a rir Lo que pasa es que en... Claro, en Castillos El indio hace... El kirms Y boomea Los camellos ya... El vikingo no tiene nada contra eso Bueno... Knights son un asco No tiene... No tiene... Oh, oh... Cierto, es cierto... Perdóname... La verdad que el pig este de vikingo no me gusta Pero bueno Vyper tiene cuatro siervos bastante cerca al TC Pero prefiere ir a explorar Buscar información Parece acertado Eh... Sí Bueno, le va dando tiempo a Illy Gray, eh Que se está llevando la... No, le va a ganar mucho tiempo Y le va a ganar mucho tiempo Y eso vale ser todo en el TC Se la va a llevar la oveja Pero mata la oveja La tendría que matar Vyper Se la lleva, se la lleva Uy, uy, uy Que pierde la aldeana Vyper Oh, la ha murallado ahí Mata No sé si la ha visto Pero ha puesto la empalizada justo No vale la pena tanto por una oveja Yo creo que Illy Gray está esperando a que la convierta La está esperando a que la convierta Para matarla Exacto La ha hecho muy bien Illy Gray Si muy listo Y ahora Igual para... Para mí... Vyper se dejó molestar Más de lo necesario Porque dentro de todo es una sola oveja La última Después se lurea un ciervo Y ya está Sí, sí, de droga La oveja no es la muerte de nadie Ha perdido mucho tiempo ahí Vyper Apareció todo en el TC Tuvo todos los aliarnos en el tío Aparecidos Y después uno corriendo Le van de antecer el Dark Age Vamos a ver la... Voy a mirar la diferencia en recursos Y ya le saca 100 de comida, eh Lieray Bueno, aunque Vyper... No, pero... No, pero Vyper tiene que descargar de todas formas la comida del ciervo O sea, del Jaulí, creo Vyper va a ir Drush y Feudal Ah, va parejo Lo que hizo varias veces en el torneo Eh, venga, y como digo Celebré un ciervo y ya está Y Lieray, ¿qué está haciendo? No valía la pena tanto Por lo tanto Pero soy muy bien lo que está haciendo Lieray Porque va a estar subiendo como un... Va a hacer Drush Tío, si es que tenía ya los aldeanos Si tenía 21 y estaba poniendo más en cola Parece que va a hacer Drush Y luego hará algo parecido, ¿no? Va a ir Fast Castle, me parece Drush FC, ¿tú crees? Me gusta la ubicación de todas las casitas adelante Pruebo el soldado a los costados para gualiar ¿Parece? Las casas del Lieray, dices ¿Cómo? ¿Qué casas dice las del Lieray? Las que están adelante, eso que sé Podría haberlas puesto al costado para gualiar Bueno, lo está utilizando ahora para gualiar También O de ver si el deano Yo creo que Vyper se va a ir FC si ve el Drush Si no lo ve, va a ir Feudal A ver Ya, pero Vyper no sabe si es Drush o es Feudal O sea, que está a punto de ver Ah, pero es muy temprano Si, pero Ya sabe el Drush ahora, ya sabe que no va a hombre de arma Mínimo No, no, yo A ver No, va a perseverar a Feudal Bueno, ya sabe Ahora sí que sabe que no es un hombre de arma Todos salieron parados Vyper Bueno, no es Drush igual Bueno Pero ya ha perdido el Scout que es muy importante Si, para mí eso es peor para él Pero prefiero mantener el Scout Siempre Tres en oro Mejor distribución de alianos ahora mismo de Liria y de plataformas Vyper lo ha tenido que meter ahí No va a salir arquero, Vyper Y Liria y parece que va a salir de una arquería O bueno, al menos una Pero no creo que es al arquero Le puede meter presión Si se da cuenta ¿Por qué está explorando esa parte Liria? Yo creo que Liria va a ir a Screams Y dejó un honor para hacer La flecha Nada más Está bien Está bien Vyper está explorando con la milicia Le va a encontrar la arquería Se va a bloquear de hecho La bloquea A mí me encanta hacer eso Pero bueno A ver Vyper está gualeando El otro costado también Ah, Vyper no le va a hacer nada en Feudal Está todo gualeado ya Aparte va a tener Screams Va a ser importante Quien gane el app a Castillos Para mí Vycar quería más rara de Vyper ¿Vale? La ha puesto La está colocando No sé Lo entiendo muy bien La puede A la de Vyper sí Son muy raras Jerry tiene mejor economía en este momento El oro para la flecha Vyper no tiene nada de comida Tiene muchísimos en madera Ay Casi le maté al escado Vyper ahora va a hacer la herrería Yo creo que el escado va a pasar por la arquería ¿Por qué se le va a matar Vyper con un arquero? Eso es lo que prevé Preveo Los Screams Vyper también Voy a leer y ya está yendo Kyle que hace más arqueros pierde De ese Skirm y nada más A ver, a ver, a ver Porque lo va a ver ahora No, Vyper está haciendo Va a ganar Leary Esa pelea Está haciendo arqueros Y ya Leary se puede caer ahí Porque le va a sacar la ventaja de producción Se puede caer toda la vida ahí Seguir mandando Skirm Y después mandar 3 aldeanos Y tomarle los 2 oros Está bien Está bien Leary Bueno, Leary se fue Me hubiera quedado en las arquerías Esperar a juntar más 10 Skirm por lo menos Bueno, a ver Vyper Están llegando los aldeanos con la comida Del ciervo así que va a poder producir O sea, pero Se ha rodeado la flecha Leary la está haciendo ahora ¿No? La ría La acaba de terminar Así que ahí va la flecha para Leary Y Leary maneja muy bien los garris Es una de las... La verdad que me crea Me crea muy bien todo Pero Es cierto que los garris Que disparan un peli más lentos A veces que Que quieres disparar antes Y no disparas Pero Leary lo tiene bastante bien timeado eso Y a ver si mete el más 1 rápido Vamos a ver la micro ahora Uff, empieza bien ahí Vyper Se lleva el primer garris Lo que pasa es que Vyper Tiene la colina Que mato 2 2 para Vyper 1 para Leary 2-2 ahora Y ese aldeano que va a ser el héroe 3-2 Vamos a ver Está bien haciendo ahora bien No sé por qué sigue haciendo arqueros Vyper Ahí está haciendo otro arquero Oh, buena micro ahí Buena apertura Está me quedando bastante bien Leary Ahí le pasa a Vyper lo que te ve Ahí está haciendo puro esquema Ahora sí Lo de hacer arquero me parece Un error Muy buena micro ahí por parte de Leary Leary ya tiene la armadura también Sí No, va a ganar Leary El scout mirando No quiere ni ir Son 10 skins contra 3 4 ahora Vyper necesita una torre en el oro Ya Además que si sale Si le obliga a cambiar a scout Le va a venir mejor a Leary Si le hace establo A Vyper Si le obliga a Vyper a cambiar a establo Le va a venir bien a Leary Me gustó esa micro de Leary Creo que podría haber ganado Ah, bueno Está castigando un poco Y bueno Vyper tiene ahí dos aldeanos Vyper se llevó dos aldeanos Que lo va a perder Uno por lo menos Se está cerrando poco a poco Pero todo esto le pasa a Vyper Por hacer arqueros Ahora Leary está haciendo arquero también Bueno, aún no Está metido otra arquería, eh Leary está haciendo arqueros ahora Iba a decir Con eso le voy a obligar a Vyper A hacer el más uno de armadura Pero Ya lo está haciendo así Nada, pero ya está haciendo otra vez Leary Igual La madera de Leary es un desastre, eh Ah, bueno Ahora ha hecho otro campamento ¿Para? Es un asco Ha hecho otro campamento arriba Vale, está Hay que caminar mucho No, y Vyper mandando Todos dos aldeanos forward Así que eso son buenas noticias para Leary Que va seis aldeanos por encima Pero no tiene Sí, Leary tiene ese carretillo No tiene carretillo, exacto Pero de todas formas Deberían tener el mismo número de aldeanos Uff, el aldeano de Vyper De la avenida lleva parado un rato, eh Y una granja que No se ve ya ni la Nada, tiene que mirar Está mucho aldeanos Siete aldeanos inactivos para Vyper Por un rato, eh Además Ahora los está moviendo, creo No, no está bien Nada, y O sea, le saca en realidad Ahora mismo le saca Doce aldeanos, Leary Micro dando muy bien, eh Le está dando micro ahora mismo Otro ahí Bueno, micro ahí por parte Leary Tres arquerías le va a retrasar mucho El pase a castillos a Vyper Así que Leary lo sabe Tiento que ahora está metiendo a scouts Va a intentar focusear a los arqueros En Leary, obviamente Porque son las unidades que le va a hacer más damage a los scouts Pero Vyper sigue con los No, ya ha movido Ya ha arreglado un poquito los inactivos A ver los arqueros Eso sí caen También tiene una armadura No sé por qué Leary A ver los arqueros Esto es puro scout Sí, ahora tiene que intentar el microar a los arqueros Vyper también está haciendo arqueros No, a Vyper le van a venir bien Pero Obviamente no le va a venir bien contra los scouts Le está yendo el oro A cualquier lado 400 Nada, lo voy a utilizar al mercado Tengo que ser el mercado Bueno, está haciendo armadura para los scouts Para darle con toda sorpresa Tiene que intentar microar mejor los Yo creo que Vyper se lo espera, ¿no? Al fin y al cabo Y creo que tienen que intentar Focusear a los arqueros Ahí va Está haciendo focus a uno Sí, pero no me gusta que Leary esté peleando colina arriba Bueno, lleva así toda la partida Así que Sí, por eso No tiene pureza, ¿no? O sí A ver No, no tiene pureza Necesita pureza para meterse ahí Juegan de recursos No, va a subir Al final sube Vyper antes ¿Cómo? Al final subirá Vyper antes Pero no sé cómo Vyper piensa que va a subir antes Sí, pero hay que ver si sobrevive a los scouts Claro La pelea, Leary Está peleando Está perdiendo mucho Ahí va el ataque ya, Leary Y tenías EGB Vyper Sí Y una torre Y viene Y viene split a los... Ah, se le quedó el arma Se le huyó Bueno A ver A ver la micro No, va a perder todo A ver la micro ahí de Leary Que tiene que fucusear a los arqueros Lo que pasa es que los arqueros ahora están más jocolina Así que Muy buena lucha ahí por parte de Leary No, a Vyper se le quedó el arma, me parece No, no hizo GB todo No, yo creo que sacó a los arqueros de ahí Lo sacó para que no la hiciese focus Y quiso dejar a los Gary para... Van a subir al mismo tiempo Sí, pero la tiene la... La presión la tiene Vyper Sí, porque... Leary está... Gary mejora a quien de Liddy y ya está Exacto Vyper no tiene respuestas No, Liddy va a subir ya Va a subir incluso antes No, 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 no Uff, se le va a doler a Vyper, eh Se le va a doler a Vyper Uy, sí No puede producir unidades militares ahora mismo a Vyper Bueno, puede producirlas pero no las puede acumular juntas Me va a sacar Liddy un minuto y me... Bueno, un minuto y me... 10 segundos, 14 Que puede aprovechar Si sale a no más para Liddy Que no sé si al final ha hecho carretilla, ¿no? ¿Ha hecho carretilla Liddy? No No, 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 no Bueno, bueno 5-2 Ya no le iba a quitar de esta colina 4-2 para Viper He intentado gualear ahí Muy bien jugado por parte de la idea No, Viper se puso una situación muy complicada Cuando sacó dos scrim y después dos arqueros También tampoco tenía explorado Es decir, creo que no sabía si Lire iba a salir arquero o no Pero igual Es cierto que cuando encima Sí, sí, lo había explorado con la milicia Pero no sabía si iba a salir arquero o gerry Es a lo que me refiero En ese caso, por la duda, siempre hago gerry primero Y a mí además Me gusta salir gerry Cuando yo soy además el que sube más tarde Porque Lire ya sube antes que Viper Entonces vas a tener menos ejército siempre que el otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!